Frotar las medias de cuero, al-Hofa'in. Por muchos siglos, los árabes solían realizar largos viajes a través del desierto que fueron conocidos como los viajes de invierno y verano hacia Siria y el Yemen. En estos viajes solían vestir medias de cuero y de tela. También solían vestirlas en sus hogares. El-Hof es una media de cuero que cubre los pies. El-Yawrab, en cambio, es una media de tela. El Islam prescribe pasar la mano mojada sobre los-Hof y los-Yawrab. La prueba es el relato de Anas ibn Malik, que Allah esté complacido con él, cuando se le preguntó por el frotarse el-Hof. Dijo, El mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, lo hacía. Pero esto tiene requisitos, como la obligación de vestirlos en pleno estado de purificación. Relata al-Mughira, que Allah esté complacido con él, estaba con el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, en un viaje. Y me incliné para retirar sus-Hof y él me dijo, déjalos, pues los he vestido en pureza. Es también requisito que cubran los pies hasta los tobillos, y que sean hechos de algo puro, ilícito en ese momento. No es permitido que sean de algo prohibido, como la seda para los hombres. Además, es una condición que sea para la purificación del hadath menor, y no así para la del hadath mayor. Safwan ibn Assal, que Allah esté complacido con él, dijo, El mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, solía ordenarnos que no nos saquemos nuestros-Hof durante los viajes, por tres días y sus noches, excepto por al-Yanaba, relación sexual. Otro requisito es usarlos durante el periodo definido, un día completo para los residentes, y tres días completos para los viajeros. Ali, que Allah esté complacido con él, dijo, El mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, los hizo tres días con sus noches para el viajero, y un día con su noche para el residente. Se empieza a contar el tiempo desde la primera vez que se frota después de algún hadath, hecho invalidante del estado de pureza. Así pues, si los ha vestido en estado de pureza, y luego aconteció un hadath, y luego frotó sobre ellos por primera vez, empezará a contar después de frotar sobre ellos un día y una noche completos, es decir, veinticuatro horas. Frotar sobre la parte superior de ambos-Hof, puesto sobre sus pies con ambas manos mojadas en agua, desde la punta de los dedos de sus pies hasta su pierna una sola vez. No se frota la parte de abajo ni la parte de atrás, dijo a Ali que Allah esté complacido con él. Si fuese la práctica religiosa, al-Din, por la opinión racional, pues frotar la parte de abajo sería más lógico. Sin embargo, yo vi al mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, frotar sobre la parte superior de su-Hof, por lo tanto hay que hacerlo como él lo hizo. Se suspende la permisión de frotar sobre los-Hof al quitarse una o las dos medias. Quien viste las medias, frota sobre ellas por un tiempo, y siente que desprende un mal olor, debe apresurarse a quitarlas, lavarlas y lavar sus pies para no incomodar a sus hermanos. Frotando sobre yeso, escayola, vendajes o cinta adhesiva. Además de la prescripción sobre los-Hof y las medias de tela, también se ha permitido pasar la mano mojada sobre los miembros enyesados o vendados. El yeso es lo que se utiliza para dar firmeza al miembro que ha sufrido una fractura o lesión. Telas u objetos similares que se usan para cubrir una herida o quemadura y así facilitar su curación. Lo que se usa para adherir o cubrir una herida o similares para facilitar su curación. Sobre todo lo anterior, se puede pasar la mano mojada en el wubub. Y la prueba de ello es que Jabir, que Allah esté complacido con él, dijo, Salimos en un viaje y un hombre fue alcanzado por una piedra, y esta le partió la cabeza. Luego, este hombre tuvo una polución nocturna y le preguntó a sus compañeros qué podía hacer diciéndoles. ¿Será que tengo licencia para realizar Atayammum, es decir, la ablusión seca? En lugar de bañarse y mojar sus vendajes de la cabeza. Y ellos le dijeron, No consideramos que tengas licencia si es que puedes conseguir agua. El hombre se bañó, su herida se infectó y murió. Cuando volvimos, se le informó al profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él, de ello, y dijo, Lo han matado, que Allah los mate. ¿Por qué no preguntaron si es que no sabían? Pues la cura de la ignorancia es la pregunta. A él le bastaba Atayammum, y luego frotar la venda sobre la herida con un trapo mojado y exprimido, y luego lavar el resto de su cuerpo. No es requisito que el vendaje o el yeso se ponga estando la persona en estado de pureza, así como no hay prescrito ningún periodo de tiempo para gozar de esta licencia, así que mientras necesite este tratamiento, podrá frotar sobre estos. Sin embargo, no debe pasar la mano más allá del lugar del yeso o venda. Si le toca llegar a un miembro cubierto con alguna de estas cosas, debe lavar alrededor de la parte cubierta y luego lo frota completamente, y si parte del yeso queda fuera del miembro, a lavarse, no necesita frotar esta parte.